La noche en casa, con prisa y sin saber Que la muerte le esperaba, ese mismo tal vez Nunca si lo vuelo, es mezclar el árbol Con pastillas para no dormir Y va de par en par, a ver quién le invitaba O una tumba para olvidar Nos prendieron un fuego, nada de mucho dinero Esta apuesta no la pudo relajar Tienes que llegar a la sala, calles de talleres Piloto, suicida, carretera prohibida ¿Por qué te juega la vida? Es que acaso tu vida no vale nada La carretera es oscura, no lo puedes evitar Pisa más del acelerador Los coches se desnudan Y vienen a por ti Unos deben de esquivar Los prendieron un fuego, nada de mucho dinero Esta apuesta no la pudo relajar Tienes que llegar hasta la calle de talleres Piloto, suicida, carretera prohibida ¿Por qué te juega la vida? ¿Por qué te juega la vida? Es que acaso tu vida no vale nada Piloto, suicida, carretera ¿Por qué te juega la vida? 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 Si vas a hacer prisa Que este cuache no eres vivo El alamérica nunca llegó Todavía la espera En la calle 33 En un tumorio de mala muerte Piloso, suicida, ganes de arro y mirar Juntos de invierno de disfrutar Piloso, suicida, porque se juega la vida Solo por un par de vivientes verdes Piloso, suicida, porque se juega la vida